Hola, hoy me gustaría hablaros sobre tres usos principales de agua bendecida. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. La principal propiedad de agua bendecida es limpiar y purificar. Entonces, el primer uso es usar tipo ambientador en nuestra casa o negocio para limpiar de energías negativas y purificarla, para que esté la casa exenta de mala energía, si ha habido discusión o si ha habido enfermos o ha habido malos entendidos o broncas. Entonces, con agua bendecida pasamos por nuestra casa y así la limpiamos y purificamos. La segunda es limpiar y purificar nuestros amuletos, talismanes o cualquier objeto de cargas energéticas negativas. Cogemos el objeto amuleto o talismán en la mano izquierda y agua bendecida en la mano derecha. Pasamos por el objeto, lo dejamos secar y ya podemos poner o usar. Y la tercera es limpiar y purificar nuestro sitio de trabajo, nuestro altar, donde hacemos trabajos, donde hacemos rituales, donde ritualizamos cosas y todo se pone en el sitio de trabajo, en nuestro altar y así se queda limpio, tanto antes de realizar un ritual como después purificado. Y aparte de eso, los rituales salen mucho más potentes con mucho más efectividad. Y para adquirir este producto visita nuestra web o si quieres pásate por nuestra tienda física en Valencia. Y recuerda, la magia existe.